No te acobales tanto corazón Que no es el fin del mundo No es la primera vez que aceptas esta situación Y ya después que así lo quiso Dios Tenemos que aguantarnos No hay para qué seguir sufriendo así Solo por su traición Yo sé que no has logrado desechar De tu alma su recuerdo Yo también siento que dentro de mí Te quieres deshacer Que no comprendes que mientras tú y yo Subrimos esta pena Ella de estar feliz y muy contenta Gozando un nuevo amor No te acobales tanto corazón Que no es el fin del mundo No es la primera vez que aceptas esta situación Si se alegro es que así lo quiso Dios Tenemos que aguantarnos No hay para qué seguir sufriendo así Solo por su traición Yo sé que no has logrado desechar De tu alma su recuerdo Yo también siento que dentro de mí Te quieres deshacer No hay para qué seguir Que no hay para qué seguir Que no comprendes que mientras tú y yo Sufrimos esta pena Ella de estar feliz y muy contenta Gozando un nuevo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!